Una avería en el lado español del gasoducto Medgaz que unergelia con España ha causado este domingo una interrupción temporal del suministro de gas hacia España. Los equipos técnicos han trabajado para llevar a cabo las reparaciones necesarias y restablecer el suministro de gas que ya fluye con normalidad. Actualmente se suministra gas a España a través del gasoducto submarino Medgaz y por vía marítima de gas natural licuado. La infraestructura que conecta Benisaf con Almería a través de una infraestructura de 210 kilómetros bajo el mar con una capacidad de 8.000 metros cúbicos anuales. El suministro argelino representa actualmente una cuarta parte del total en España.